En una plática reciente con mi amigo Toño de Valdés para su canal de YouTube, una plática que disfruté muchísimo, como siempre, disfruto la convivencia con Toño, mi amigo desde hace buen rato, desde antes de que coincidiéramos en Televisa, salió el tema precisamente de mi estancia en esa empresa y por qué salí de ahí en 2012. Y quiero aprovechar también este, mi propio espacio en este canal de YouTube para reiterar lo que ahí manifesté, para dejar constancia de lo que fue mi paso por Televisa durante cinco años. En febrero de 2007 me llama Javier Alarcón, yo tenía tres años fuera de la televisión, yo había salido en 2004 de TV Azteca, decisión propia, decisión mía. Tres años sin estar en la televisión, yo seguía con mi tarea en la prensa escrita como columnista de fútbol y en febrero de 2007 me llama Javier Alarcón para invitarme a participar en los espacios deportivos, obviamente, de Televisa. Una Televisa que en ese momento se veía que estaba realizando ese cambio generacional, que se veía una seria intención de modificar muchas cosas. Y yo acepté con gusto. Bueno, regresaba a Televisa por esa vía con Javier Alarcón, con el que desde siempre he tenido una relación amistosa. La tenía desde antes y bueno, a partir de mi estancia en Televisa ya se convirtió en una amistad mucho más firme que evidentemente, obviamente, prevalece. Llego a Televisa, sí veo ese intento de hacer cosas distintas. Yo viviendo en Monterrey, yo viajaba cada semana, sobre todo para el programa de La Jugada, domingo, un programa muy distinto. Ese programa que en su momento había iniciado Raúl Orbañanos, que ya tenía toda una tradición. Me integro a ese equipo de La Jugada. Estaba Javier Alarcón, Toño de Valdés, Arturo Bricio, Ricardo Peláez, Miguel Gurbiz a veces, Enrique Burak, con su sección tan profesional y de tanta tradición también. Con ellos conviví en esa etapa en Televisa, en ese programa y también para transmisiones de partidos de fútbol. Estuve mucho tiempo en las transmisiones de la selección mexicana. Unos años después, dejan de invitarme a participar en estos encuentros de la selección mexicana. Bueno, no participo en esos. Yo estoy como colaborador y lo que se ofrezca. Eso sí, yo tenía que viajar cada semana a México, de Monterrey a México. El domingo, sobre todo para estar en la jugada y regresar, porque no había cómo hacerlo ese mismo domingo, el lunes en la mañana a Monterrey. Así estuve, bueno, tres años del 7 al 10 hasta que viene la Copa del Mundo, una Copa del Mundo de Sudáfrica que disfruté, una magnífica experiencia. Pero a partir de la Copa del Mundo 2010, ya pienso que mis espacios ahí se van reduciendo, que ya lo que yo hago tal vez no vale tanto la pena para pagar el precio de viajar cada semana. Y así sigo hasta 2012. Cuando en 2012 se da la lista definitiva de quiénes van y quiénes no a los olímpicos. Claro, los olímpicos son de todos los deportes, pero se sabía de antemano que la selección mexicana, como suele suceder, iba a ser acá para el público de México lo más atractivo en esos eventos olímpicos, en esos Juegos. Nadie sospechaba que llegara tan lejos esta selección, pero se sabía que ese iba a ser el producto importante de Televisa durante los Juegos Olímpicos de Londres 2012. Ese logro, por cierto, de la selección mexicana, que es el máximo en la historia de nuestro fútbol, con el tremendo mérito de Luis Fernando Tena y sus dirigidos. Yo para nada pregunto por qué voy, por qué no voy, como tampoco pregunté por qué dejaron de invitarme a los partidos de la selección mexicana. Pero ahí sí decido que ya se ha acotado demasiado el margen de maniobra, que ya es insuficiente lo que yo puedo aportar como para pagar ese precio, ese costo de viajar cada semana. Me espero a que empiecen los Olímpicos. Y empezando los Olímpicos, les aviso a Javier Alarcón y a Pérez Toifer, jefe en ese momento del Frente de Deportes, jefe de Javier Alarcón, a ambos les aviso que decido salir de Televisa, que hasta ahí llegué, que no es ningún reclamo ni mucho menos, no es para negociar nada. Estoy fuera de Televisa, les aviso en buenos términos, solo diciéndoles que me voy a esperar a anunciarlo en el momento que consideren conveniente, pero que para fines prácticos me den por terminada mi relación con Televisa desde ese momento. Hay un, esto fue vía mail, mail de regreso de ambos, de Javier Alarcón, de Pérez Toifer, como para, de qué se trata y por qué, para ver si había posibilidades de que yo recapacitara o que tomara otra decisión, no, mi decisión es tajante. Con Javier Alarcón mantuve todavía varios intercambios vía mail, con Pérez Toifer ya no, ya después de su primera respuesta y mi contrarrespuesta no hubo ya ninguna otra relación. Y con Javier Alarcón, por más que platicamos, yo sí insistía y él estuvo de acuerdo en eso, en que mi decisión, que era irrevocable, tenía que ser dada a conocer antes de que terminaran los Olímpicos. En este proceso, la selección mexicana seguía avanzando. No, no, para nada pensé yo en voy a Londres para estar en la semifinal. En esas transmisiones, de hecho, se prescindió del analista. Fueron transmisiones llevadas a cabo solamente con narradores y gente en la cancha, según recuerdo. En buenos términos lo decidimos y por la vía del Twitter, anuncio ya formalmente mi salida de Televisa todavía durante los Juegos Olímpicos, un poco antes de que terminan. En perfectos términos, sobre todo con Javier Alarcón, que ya era mi amigo y ha seguido siéndolo. No se lastimó un ápice nuestra relación como amigos con esa decisión que yo tomé. A la semana, dos semanas, me hablan de ESPN. Por supuesto que acepto, sabía lo que ESPN estaba haciendo en esos momentos. Esta empresa en la que espero el próximo septiembre cumplir 10 años. Yo, como periodista deportivo o aspirante a tal, he tomado siempre la decisión de en dónde quiero seguir trabajando y en dónde no. Mucho más allá de las cuestiones económicas, en dónde siento que mi trabajo está sirviendo, que mi trabajo está aportando algo. Siempre viajando desde Monterrey. Por eso en Televisa estuve cinco años muy a gusto hasta que yo vi que ya se deterioraba esa aportación que yo podía dar y tomé esa decisión en ESPN a punto de cumplir 10 años. Y aquí sigo porque todavía, claro, estoy muy a gusto.